Perdóname si te estoy amando en este momento Pero me sigo acá para escuchar de nuevo Porque estoy en sangre Tú ya sabes que te has ido ¿Se la sabes? Disculpa, sé que estoy llorada o estoy puramente Sé que estás con alguien que no es el momento Tú no eres algo que encanta que recibe el león ¡Venga, auditorio, vámonos! Estoy muriendo ¡Arriba! Hago mis manos Muy lentos y muy fuerte ¡Oh, vida! De vuelta en el aire Cariño mío Sentido de su patria Cantando de su laberinto Y las noches que le salen A tu pro dolor ¡Oh, vida! ¡Arriba! ¡Arriba! que nunca faltaban a pasar el día, con todo mi fuerza en la casa. Es un miedo, muriendo por parte, andraquilando muy lento y muy fuerte. Oh, España! Cuéntate en tu mía, pa'cíat. Cada tres limita grita, les muere, me tendré el aire. Cariño mío, sentí hoy en tu tupo de su tía. No es tu lugar de ir yo, y no es especial el amor de Dios. ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, 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 oh!